Una vez volvía yo de una actuación y iba aconteciendo ahí de madrugada, ya de por sí solía llevar y llego a veces los pantalones un poco apretados. Y ese día que estaba como malo, como medio griposo, me daba la tripa y tal, me había desabrochado el pantalón. Además, como coincidía de noche, siempre iba el rollo para no sobarme, música a tope, ventañeras bajadas, que te iría al aire. Y recuerdo que iba escuchando, o sea, canciones que me supiese la letra para cantarlas, iba escuchando flamingos de Bumburi. Y iba yo ahí como conduciendo empanado y cantando, intentando no dormir, me para la guardia civil y según me paran, se me cara el coche, ya del empanamiento de los nervios y yo ahí delante del guardia como... Y allá el guardia me mira y me dice, muy bien. Y yo, hostia, y me dice, bájese del coche. Y entonces me bajo del coche y como me había desabrochado el pantalón, pues me bajo y se me baja el pantalón delante del guardia. Y el guardia se me queda mirando y yo me lo subo y le empiezo como a dar explicaciones, es que estoy malo de la tripa, no sé qué. El guardia no me dé explicaciones. A todo esto Bumburi seguía sonando y dice, abra el maletero. Abro el maletero y claro, más Bumburi todavía. Y de repente me mira y me dice, ¿tú solo escuchas Bumburi o también escuchas Héroes del Silencio? Y yo pensando, hostia, es una pregunta muy complicada porque puedo herir una sensibilidad muy grande a un tío con mucha autoridad y me pongo a dar una respuesta como objetiva, no mi opinión, sino, hombre, es indiscutible que Héroes del Silencio han tenido una trayectoria. Y era 2007, que era el año que se reunían Héroes del Silencio y tocábamos en Zaragoza. Y me dice, ¿y vas a ir a verlos a Zaragoza? Y yo como, pues la verdad es que me encantaría ir, que he oído además que ya no quedan entradas. Y me dice, han abierto una nueva fecha, una segunda fecha y todavía quedan entradas. Y yo, joder, pues fíjate que lo comenté con un colega, pues igual lo llamo y lo vemos. Y me dice, ¿me prometes que vas a ir? Y yo, sí, sí, yo mañana llamo a mi colega y lo movemos. Y me dice, vale, continúa.